Buena intensidad de luz, el tipo armó todo en unos 10 minutos, Gabriel Roque Arisa, tan poco fresco hermano, pero se disfruta el fin de semana como siempre en las pircas con Enduro y con DH. Buenos días primero. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Sí, la verdad que bastante fresquita la mañana, la humedad nos jugó una pasada, pero bueno, lo importante es que hay un sol que pinta ser divino para el día domingo. Yo hablé con Amilcar, 120 riders de diferentes puntos de la provincia y del país. Un éxito las pircas, ¿no? Sí, la verdad que ayer veíamos un poquito lo que era el marco de los distintos tipos de provincias presentes y sí, hay gente del Plano, de La Pampa, de Buenos Aires, algunos chicos de San Juan, de Mendoza, que eso hace que el circuito cordobés sea cada vez más importante y sin lugar a dudas nos podemos medir entre distintas categorías y lógicamente distintos tipos de provincias. Eso está bárbaro. Chavo, con Enduro, tercer puesto, obviamente satisfecho, Gaby. Sí, ayer metimos un Enduro que estuvo bárbaro porque era básicamente lo que había pasado en el Open Shimano en el nivel latino y estuvo bárbaro. La verdad que corredores de todos lados y el nivel era altísimo y sí, me tocó correr con algunos de la A, otros de la B y nada, metimos un tercer puesto que suma, suma, todo suma. El Enduro es una disciplina durísima. Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, distintas competencias que he tenido, tanto en bici, en moto, en otras disciplinas y el Enduro para mí es lo más duro que hay como deportista. La verdad que es una disciplina extremadamente dura y completarla y estar en el podio, nada mejor, nada más lindo. ¿Y con el descenso hoy? ¿Cuál es la idea? Bueno, hoy es el DH, ¿no? Hoy es el DH, es la segunda particular del evento privado acá de las Pircas y... ¿Cordobés también? Cordobés, sin lugar a dudas. Y en la primera que quedé en el podio, tercero, con un nivel altísimo, había sufrido una caída que me llevó a ese podio, a ese puesto y nada, súper contento quedé. Y hoy vamos a ver qué pasa porque, sin lugar a dudas, hay un nivel altísimo de corredores, también de distintos puntos del país y marca, marca una diferencia, marca una referencia y eso es buenísimo porque, sin lugar a dudas, mejor el nivel de todos. Vamos a ver qué se da, no, no, es para cualquiera, francamente es para cualquiera. Se nota que los chicos están afiladísimos, que se nota que ya desde temprano están mirando líneas, entrenando, nosotros acabamos de llegar con el Fede Coti y nada, va a estar bueno, me parece que va a estar genial el día, el marco, el piso, el nivel, la verdad va a estar buenísimo el día. Y la organización sin fisuras, ¿no? Los Chomiac le meten a full. No, bueno, a ver, siempre lo mostramos, nosotros siempre se lo hacemos saber, yo soy un agradecido de lo que pasa, vale aclarar de que yo vivo de esto y agradecido infinitamente a los Chomi, a todos los chicos que hacen posible este evento, más allá de los auspiciantes, yo siempre, siempre le declaro y siempre le agradezco porque sin ellos no es factible nada de esto y nada, siempre lo digo, los Chomi, todo el grupo del Walo Paradino, todo el grupo de las organizaciones que logran este tipo de eventos, mi mayor agradecimiento y que siga creciendo, o sea, yo siempre lo digo, recuerdo y remarco que yo soy un máster, ya estoy de vuelta, pero el semillero que cubren estos tipos, que logran estos tipos y estos eventos es cada vez mayor, cada vez más adeptos, cada vez más ciclistas, sin ser reiterativo, ¿no? O sea, esto es el futuro, o sea, estos chicos que están acá abajo, que hay chicos de 12, 14, 15 años, es inmejorable. RPM te empilcha, ¿no? RPM hoy no, hoy no. Pantaloncito de Gabriel Ariza, mirá. Hoy nos entregó una nueva pilcha, esta es la nueva línea Pro Series, esta es la versión 12, una evolución, está buenísima. Ya ayer hicimos entrega de varios equipitos, esperemos que el resto de los días se sigan despachando más y espero que la gente se cope y que aporte y que apoye a lo que es la empresa nacional, ¿no? O sea, industrias nacionales que no queda nada, nada de diferencia a las extranjeras porque esta calidad realmente está buenísima, ultra liviana, super drift fit, ayer lo probamos, ayer lo testeamos, nada que enviarle a los de afuera. Pablo Roque, lo dejo calentar y empilcharse tranquilo, ¿algo más que quieras destacar? No, nada más, la verdad que quiero agradecer a todos los que están presentes, a todos, a todos, a todos, la verdad que a mí me hace muy feliz, yo siempre lo digo, no, vivo de esto, estar acá es para mí estar de vacaciones, es parte de mi laburo diario, nada, agradecidos a todos los que hacen posible este evento, estas cosas, esta gente, mis cosas, mi bicicleta, nada, gracias a todos, muy amables. A usted por el apoyo. No, a ustedes, gracias, muy amables.